Música Me llamo Abel Hernández García, soy residente del municipio de Chimalhuacán, el barrio Transportistas. Soy corredor de atletismo y presto mis servicios a la comunidad como entrenador. Música Empezamos a competir, a competir y me gustó tanto que hasta, le digo, me convertí en entrenador porque vi que es un deporte donde no depende de terceros para dar resultados. Si usted se prepara, hay resultados. Y a mí me ha gustado siempre, ahora sí, competir y estar en los primeros lugares. Desde los 17 años que yo empecé a correr, a los 19, 20 fue cuando empecé a atender a otros niños. Pues me han dado gran satisfacción, le digo, andar representando a México sin tener ningún apoyo económico. Vamos a decir, a veces por el dinero, dice usted, pues soy entrenador. Pero aquí, gracias a Dios, nunca, ahora sí, recibí una gratificación por estar al frente del deporte. Sino con mis mismos recursos y trabajando como pintor y robándole al gasto de mi hogar para estar trabajando con mis chamacos. Había ocasiones en que alguno no llevaba para su pasaje, pues yo se lo pagaba. Que no llevaba para comer, pues también, ahora sí, comíamos todos juntos. Pues en el 96 que llegué aquí a vivir, empecé a juntar niños de aquí alrededor de mi, aquí de su pobre casa. Y de aquel lado, el canal este era una zanjita muy angosta. Pusimos un tubo y unos costales de arena y ya brincábamos y practicábamos de aquel lado, tenía como 30 chamaquitos. Y eso es lo que siempre me ha gustado ver, que la juventud esté en un lugar sano. Que no se vaya por lo más fácil que ese, ahora sí, andar robando, andar fumando. Ahorita en este tiempo, pues la droga. Tengo cuatro señoras entrenando. Hay como seis jovencitas y cuatro niños están ahorita entrenando. Y esperamos que regresen, eran como 35 antes de la pandemia. Al verme con mis niños entrenando, se acercaron y me dijeron, mire don Abel, que se va a hacer esto, que nos puede apoyar. Sí, ¿en qué forma? No, pues que necesitamos mano de obra, invite a sus vecinos y vamos a tener que hacer esto, que ahora sí nos ponen todo el material, el programa de Lufútbol para hacer la cancha. Entonces eso fue la forma como nos enteramos de Lufútbol. Y gracias a que la gente respondió, pues en un ratito hicimos esa planchita de la cancha. Y ya después, pues ahora sí, todo lo demás lo trajo Lufútbol, como son las porterías, son los tableros. Y también veo el mural que se pintó allí. Al ver mi rostro ahí en la cancha de Lufútbol, pues me causa una gran alegría y ver que la gente se interesa en lo que estamos trabajando. Dios quiera que sigamos dando resultados y como ahorita que me hacen esta entrevista, se les agradece que no pasemos desapercibidos y que dejemos ese recuerdo a nuestra juventud. Pues es un orgullo para nosotros que un barrio tan atrasado, con lodaceras, con polvaderas, con espacios llenos de basura, viniera el programa de Lufútbol y nos hiciera esa cancha, pues nos hiciera esos juegos infantiles. Le dio otro aspecto a nuestra comunidad y a nuestros niños les motiva a estar practicando una actividad física. Ojalá hubiera más grupos como Lufútbol que se preocupara por cambiar la imagen y la mentalidad de nuestros jóvenes. Da satisfacción ver que sembramos algo bueno, que dejamos un legado. Es una gran satisfacción ver dedicado mi tiempo a la juventud. Es algo, pues, bonito. Ah, pues en esa misma canción que le digo, le pongo que si la vida se comprara, yo compraría otra vida para vivirla con ellos.